Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda jamás volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En el primer misterio de dolor contemplamos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dándolo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el segundo misterio contemplamos la flagelación del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el tercer misterio de dolor contemplamos la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el cuarto misterio de dolor, contemplamos la cruz pesada impuesta sobre nuestro Señor Jesús, camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Amén. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Tu vientre de gracia el Señor es contigo. Sin adorarte, sin esperarte y sin amarte En el quinto misterio de dolor Contemplamos la crucifixión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Hagamos un momento de silencio Contemplativo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación Y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, Dios te salve María Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia Bendita tú te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María Dios te salve María, 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 Dios te salve María sin esperarte y sin amarte. Digamos juntos, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque necesito darme y ponerme en tus manos con la infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu Divina Providencia. 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 Envíanos tu divina providencia. Padre, 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 envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Santísima Trinidad, oh divina providencia. Padre, envíanos tu 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 divina providencia. Amén. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. De mi enemigo malo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de su santísimo hombro por las siguientes intenciones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo reina, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de su santísima espalda por las siguientes intenciones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Jamás permitas que me separe de ti El enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti para que con tus santos y ángeles Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Que brotó de su santísima mano derecha Por las siguientes intenciones Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Alma de Cristo Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Jamás permitas que me separe de ti El enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos y ángeles Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Que brotó de su santísima mano izquierda Por las siguientes intenciones Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane Y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane Y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane Y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane Y me libere por dentro y por fuera Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh, mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Jamás permitas que me separe de ti El enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti para que con tus santos y ángeles Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Padre eterno, te ofrezco la santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo Que brotó de sus santísimos pies Por las siguientes intenciones Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane Y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Cristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Jamás permitas que me separe de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos y ángeles Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Te ofrezco la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Que brotó de su santísimo Costado por las siguientes Intenciones Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera Alma de Cristo Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Jamás permitas que me separe de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos y ángeles Alaba y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a ponerse de rodillas, hermanos. Adiós. 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 ¿Quién nos separará del amor de Dios? Todos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús? Dios, el que murió, más aún el que resucitó, el que a la derecha de Dios intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Del amor de Dios, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez? Si en todo vencemos por aquel que nos amó, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si seguros estamos, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura, ni otra criatura alguna, nos podrá separar de Dios, nos podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. El amor de Dios, que alegría rezar juntos, adorar al Señor, por quienes no adoran, por quienes no creen. Estamos ofreciendo en reparación por todos los sacrilegios, por todas las contrariedades, contra la fe, contra la vida. Nada sin orar y todo como fruto de la oración. Nos vemos en las completas para santificar la noche y que el Señor aumente en nosotros el don de la oración. Vamos a pedirlo con fuerza. Dame, Señor, el don de la oración. ¡Feliz noche y buen re...